Estas son 4 cosas que no sabías parte 51. Número 4. La culpabilidad de ser esposado. Si algún día te arrestan por cualquier motivo, asegúrate de que nadie te vea esposado. ¿Por qué? Por esto, está enviando un mensaje a la masa, les está creando el prejuicio de que eres culpable sin haberse celebrado el juicio. Y lógicamente, eso puede afectar al procedimiento, puede y lo hace, por esa razón en Japón existe esa ley. Se creó a raíz del juicio de Kasuyoshi Miura. Una de sus tantas estrategias para demostrar que no había conspirado para matar a su mujer fue hacer ver que esposarle en público había afectado a su imagen y consiguió que se tuviera en cuenta. Fue muy polémico y su caso tuvo mucha repercusión. Después de aquello, Japón quiso que el tema de las esposas no sirviera para defenderse. Además, otra razón para hacerlo es evitar que sigan siendo percibidos como culpables aún después de ser declarados inocentes. En animación no hay razón para hacerlo, claro, es solo un reflejo realista de la sociedad japonesa. Pero una razón tiene que haber para que le hayan esposado, ¿verdad? Sí, y esa razón es que está detenido. Si es o no culpable, aún no lo puedes saber. Como ves, en algunos casos es meramente protocolario, más que por seguridad. ¿Qué necesidad hay de esposar a esta mujer? La que fue presidenta de Corea del Sur, que la arrestaron por sobornos, abuso de poder y no sé qué más. Las esposas, en este caso, fue un protocolo. E imagino que dar la imagen de no hacer excepciones ante la ley. Sin embargo, funcionamos de una manera tan simple que la razón que crearemos es que es culpable. En la calle lo escucharías como, si estás posado, algo habrá hecho. Pues la verdad es que no tiene por qué. Corea del Sur, Japón, tienen leyes similares. Pero si una foto se va a publicar en otro país, no es necesario taparlo. En Francia creo que directamente no lo publican. Lo que me parece una mejor idea. En muchas otras partes lo que se ve, no sé si por recomendación de la propia policía, es ocultarlo con la chaqueta y del mismo modo la cara. Sea cual sea, el método que se utilice, se sigue notando muchísimo que están esposados, pero como dije, la simpleza humana no conoce límites. Número 3. Burger King y Twitch. Si alguna vez te has preguntado por qué las donaciones en Twitch no son explotadas por grandes marcas, Burger King te demuestra por qué. Ocurrió que con una de esas ideas que al pensarlas parecen geniales, pero luego son un desastre, usaron las donaciones para promocionar sus productos. Ya de entrada la idea es mala por varias razones que explicaré ahora, pero quizá lo peor es que para hacer el chiste las donaciones eran de 5 dólares, explicando que era el mismo precio de sus ofertas o algo así. 5 dólares para que el streamer reaccione y en algunos casos lea el anuncio preguntándose si es una broma, es un robo. Es burlarte en su cara además porque no le dará tiempo a reaccionar. ¿Pagar un sponsor para qué cuando pude aprovecharme del sistema? Sus reacciones se recopilaron para hacer un vídeo, pero dado a que nunca pidieron permiso taparon sus caras y sus voces y más que un anuncio parece que estén haciendo algo ilegal. También modificaron algunos juegos para no tener problemas. Reacciones auténticas de algunos jugadores, sus voces han sido modificadas para protegerles. ¿Protegerles de quién? Si la apuñalada ya la han recibido. 5 dólares. Si no se cabrearon es porque no saben cuánto paga de verdad un sponsor. Y mejor que no lo sepan porque si no, no van a poder dormir de la rabia. Incluso cuando lo hizo Coca-Cola con su COGAMING, oh my god. Seguía siendo ridículo que una empresa como Coca-Cola, Coca-Cola, pagase 100 dólares. Ya fuese en bits o en suscripciones de regalo. Y como son tacaños, pero no idiotas, lo hacían con streamers muy pequeños porque la reacción sería más exagerada. No verás a Soda porque según como le pilla aún se pondría a insultarles por pagar tan poco. Esa es la razón por la que lo hacían con streamers de 50 o 100 espectadores en vez de 20.000. Que al principio parece que no tenga sentido porque más espectadores es mejor, pero saben que recibirían también muchas más críticas de las que ya recibieron. No sé qué les pasa a las grandes marcas que cuando se meten en redes sociales sin un buen influencer que les acompañe, hacen siempre esto. Para Burger King funcionó genial. Su vídeo promocional tuvo 1.200.000 visitas y fue trending. Trending para criticarlo, pero trending al fin y al cabo. Esas campañas se criticarán siempre porque Twitch no es como la televisión, ni YouTube, ni nada que se cree en Internet. Tenemos una comunidad. Quizá un poco cansada, pero aún tiene su propio sistema de valores. Uno mucho más cercano y auténtico de lo que puede ofrecer la televisión. Es esa cercanía con el youtuber o el streamer lo que lo hace completamente distinto. Y estas campañas se ven como lo que son, aprovecharse de ellos para beneficiar su marca, una manipulación para grabar sus reacciones con una finalidad publicitaria. Así que cuando pagan 5 dólares para promocionarse, son rechazados por todos. Número 2. Una situación de película. Aproximadamente a las 9 y 7 de la mañana, el vuelo 522 de Helios despega de Chipre. Un descuido del personal de mantenimiento hizo que la presurización estuviera en modo manual cuando tendría que haber estado en automático. Los pilotos, cada uno de ellos con miles de horas de experiencia en ese Boeing 737, tampoco se dieron cuenta de que a medida que ganaban altura, la presión dentro del avión descendía. Llegado a los 3.500 metros de altura, sonó la alarma, pero quizá por no estar en las mejores capacidades mentales no le prestaron atención, creyendo que se había activado por otro motivo. Los pilotos tampoco se dieron cuenta de que las mascarillas de oxígeno se habían activado. El resto del personal sí que lo vio, pero no pensó que fuera por un fallo en la presión. Ellos se limitaron a seguir el protocolo, ayudar a todos a ponerse las mascarillas y luego ponérselas ellos. Aún con las mascarillas, la situación era crítica, porque solo hay una reserva de 15 minutos de oxígeno. Pasado ese tiempo, todos fueron perdiendo el conocimiento gradualmente, incluidos los pilotos. Sin nadie para poder controlarlo, el avión entró en piloto automático y estuvo así durante horas, y aunque tarde supieron que había causado el problema. Lo pudieron ver, de hecho. Cuando se perdió el contacto con el avión, mandaron a dos cazas para que lo inspeccionaran, comprobando que uno de los pilotos estaba inconsciente encima de la consola de mandos, y que las mascarillas estaban activadas. Pero, había algo más. No podían verlo muy bien, pero alguien aún seguía consciente. Había entrado en la cabina y parecía estar intentando controlar el avión. Una situación de película. Todo el mundo se desmaya y solo queda una persona para controlar un buen 737. En una película, ese misterioso desconocido lograría aterrizar el avión con la ayuda de la torre de control. Aquí en cambio, por más que lo intentó, y lo intentó, terminó estrellándose contra una montaña. Nadie sobrevivió. Aquella persona misteriosa que no se desmayó era Andreas Prodromou, un auxiliar que en realidad no tendría que haber estado en ese avión, pero aceptó cuando se lo pidieron porque su novia también iba en él. Andreas pudo permanecer consciente más tiempo gracias a las botellas de oxígeno y su entrenamiento como buzo. Estaba en la parte de los pasajeros y a diferencia del resto, sabía perfectamente que estaba pasando algo y que los pilotos no se habían dado cuenta. Como pudo, abrió la puerta de la cabina y mandó un mensaje de socorro. Hay que destacar que Andreas tenía conocimientos de aviación, pero no los de un buen 737. Por desgracia, el mensaje de socorro no se recibió y aunque lo hubiera hecho, tampoco habría servido. Ya era demasiado tarde. Se dio cuenta de que los dos cazas le estaban viendo y también les pidió ayuda, pero de nuevo, no podían hacer nada. Esos cazas estaban ahí para asegurarse de que no hubieran secuestrado el avión. Por último, para ser justos, aunque hubiera sido el mejor piloto del mundo, tampoco lo habría logrado, porque lo que hizo que el avión se estrellara fue la falta de combustible. Número 1. La contabilidad de Hollywood. ¡Hollywood! Ese maravilloso lugar donde una película puede al mismo tiempo ser un éxito y misteriosamente no generar beneficios. ¿Sabéis quién es David Prowse? Seguro que sí, solo que cuesta reconocerle sin máscara. Él es Darth Vader, aunque para ser más exactos, Darth Vader son cuatro personas. El cuerpo es de David, la voz de James Earl Jones, la cara de Sebastian Shaw y cuando luchaba era Bob Anderson. David fácilmente puede ser uno de los mayores traicionados en esta industria. Al principio todo lo tenía que hacer él. La voz, las peleas, en algún punto recuerda que le llegaron a prometer que sería su cara la que se vería cuando le quitara la máscara, pero no fue así. Su voz era demasiado sureña y George Lucas quería un tono más grave. No era muy bueno en las coreografías y por prisas o por impaciencia lo sustituyó Bob Anderson. Y no sé muy bien por qué no usaron su cara. Se habla de que su relación con Lucasfilm no era buena por supuestamente haber filtrado la muerte de Vader y que era el padre de Luke. En 2009 explicó que, pese a que su contrato para el retorno del Jedi incluía un porcentaje de los beneficios, nunca recibió nada de los 475 millones. Y no es un decir, nada es cero. Recibo estas cartas ocasionales de Lucasfilm diciendo que, lamentamos informarles de que como el retorno del Jedi nunca ha generado ganancias, no tenemos nada que enviarles. Estamos hablando de uno de los lanzamientos más importantes de todos los tiempos. No quiero que parezca que me estoy quejando, pero por otro lado, si hay una olla de oro en alguna parte de la que me toco un porcentaje, me gustaría saber dónde está. Casualmente, poco después, George Lucas, dijo que David estaba baneado de cualquier evento oficial de Star Wars. Le dieron la espalda muy fuerte y lo peor es que tampoco le dieron un motivo claro. Se limitaron a decirle que ya había quemado muchos puentes. Lo del retorno del Jedi no es una excepción ni mucho menos. Es un ejemplo de lo que Hollywood es capaz de hacer para no tener que compartir las ganancias de una película. Inflan los gastos de distribución, producción, marketing, lo que sea, para que el estudio registre pérdidas pagando a empresas externas. ¿Pero tan enfermos están que prefieren perder dinero antes que compartirlo? No, 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 no. La gracia es que las empresas externas son asociadas, subsidiarias. Lo que logran con esos gastos exagerados es que el estudio nunca tenga beneficios por la película, pero el dinero no se pierde, solo ha cambiado de lugar. De ese modo ya no tienen que pagar a nadie porque realmente la película no ha generado beneficio para el estudio. Para el estudio no, pero para las empresas asociadas sí, y ellas no están sujetas a ningún contrato. Para que se entienda mejor y más simple, el estudio se cobra a sí mismo para sacar el dinero y no tener que cumplir con esa parte del contrato. ¡Bienvenido a Hollywood! ¿Y es legal? Hasta cierto punto sí, aunque es obvio que se hace por ese motivo, los gastos son auténticos. Mientras no sea muy descarado y no genere mucha polémica, se puede hacer. Los actores por lo tanto se olvidan de eso y únicamente cobran por hacer la película. O si tienen más visión, pueden cambiar que el porcentaje de ganancias sea sobre el monto bruto y no neto, es decir, antes de los gastos. ¡Haz caso a Eddie Murphy! Solo un tonto aceptaría puntos netos en su contrato. Pero por más razón que tenga, si no tienes el caché necesario, te darán una patada en el cuello rápido. ¿Que no quieres hacer la película, dices? Ellos están a otro nivel, con tanto caché se pueden permitir esos lujos. Por ejemplo, el contrato de Arnold en Terminator 3 tenía 33 páginas y se revisó un total de 21 veces, se le pagaría 30 millones, pasase lo que pasase. Aunque la película se hubiera cancelado. Mira, esta es una factura de Warner Bros. para la película Harry Potter y la Orden del Fénix, con los costes de distribución, publicidad y demás. La película, que en su día fue de las más vistas, recaudando casi mil millones, supuestamente perdió 167 millones por los gastos. No tiene ningún sentido. Si verdaderamente te salen esos números, deja de hacer películas, porque se te da muy mal. Eso es un ajuste contable. Si figuran 167 millones en pérdidas, estarán muchísimos años sin tener beneficios, si es que algún día los tienen. Winston Groom firmó un contrato para ceder los derechos de su libro Forrest Gump, especificando que ganaría además el 3% de las ganancias. Forrest Gump, como todo el mundo sabe, fue un fracaso, ¿verdad? Bueno, en papel sí que lo fue. 62 millones en pérdidas. Unas pinceladas por aquí y por allá, y oh, qué desastre. No tenemos ganancias, y eso que hemos generado 683 millones. Al final, Winston ganó 600.000 por los derechos que tú piensas, bueno, tampoco está tan mal. No, pero según su contrato y si Hollywood no hubiera manipulado las cuentas, habría ganado unos 20 millones. Más tarde, y solo por lo escandaloso que era, le pagaron para comprarle los derechos de otro libro. Solo una excusa para poder pagarle, no tenían intención de hacer otra película. No se sabe la cifra, pero se habla de 7 dígitos. Así que por muy alta que fuera, sería bastante menos de lo que le tocaba al principio. Eso sí, Tom Hanks y el director eran los únicos que tenían ganancias brutas de la película. Compartir es amor. A día de hoy, supuestamente las películas de Men in Black siguen en números rojos. Lo dijo el guionista Ed Solomon por Twitter cuando le enviaron la actualización de sus ganancias por las películas. Le contestó Jonathan Goldstein, diciendo que estaba pasando lo mismo con Spider-Man Homecoming, pese a que ya había generado 880 millones. Intentaron hacerle lo mismo a Stan Lee, prometiéndole un 10% que no le pagaron, pero era Stan Lee a quien se le ocurre. Solo para evitar la polémica, terminaron pagando. Lo mismo para El Señor de los Anillos. Normal que luego los herederos de Tolkien, los actores y el propio director, Peter Jackson, se rebelara contra New Line Cinema. ¡Plata o plumo, cabrón! Algo así le dijeron. Para ahorrar tiempo haciendo una lista interminable, más del 70% de las películas son supuestamente un fracaso. Pero por gracia divina logran mantenerse a flote y seguir sacando más. Warner Bros. tiene experiencia en ello. Si fuera verdad lo que ponen sus facturas, hace muchos años que habría entrado en bancarrota. Y nada más, familia. Suscríbete, dale a like si te ha gustado. ¡Un besazo y hasta pronto! Así que al final te acostumbras a hacer el gilipollas con la voz para... Bueno, muchas cosas. Y con la lengua también. ¡Lalala!